Hombre no puedo entender que es lo que pasa Que no vivo tranquilo desde que me casé Y llego a casa después de medianoche Me salen al encuentro mi suegra y mi mujer Mi mujer sale con el palo de la escoba Mi suegra con loyeta me quiere escalabrar Sale la vieja que muele las arepas Y con el molinillo me quiere rematar Si yo pudiera encontrar una manera De poderme zapar el cabezal O sea mi suegra se lanzara una pantera Yo de contento me volviera emborrachar Si yo pudiera encontrar una manera De poderme zapar el cabezal O sea mi suegra se lanzara una pantera Yo de contento me volviera emborrachar A mi me han dicho que hay una vecina Que se encierra en mi casa con mi suegra y mi mujer Y luego llega la negra Catalina Fumándose un tabaco y llamando a Lucifer Que allí reniegan y se arrancan las mechas Porque la pitoniza dice que les hace ver Que yo en la calle consigo más mujeres Pongan cuidado amigos no se vayan a meter Será mejor quedarse uno soltero Que tener suegra y mujer celosa Preferible historiar una vispero Que tener una vecina bochinchosa Será mejor quedarse uno soltero Que tener suegra y mujer celosa Preferible historiar una vispero Que tener una vecina bochinchosa Si yo pudiera encontrar una manera De poderme zapar el cabezal O si a mi suegra se lanzara una pantera Yo de contento me volviera emborrachar Si yo pudiera encontrar una manera De poderme zapar el cabezal O si a mi suegra se lanzara una pantera Yo de contento me volviera emborrachar